...pues es un día muy importante porque los municipios pequeños... ...como en el caso de Santa Blaya de dos mil y poquitos habitantes... ...la FAN nos aporta mucha accesibilidad a poder llegar a sus funciones y proyectos... ...en el que en un pueblo tan pequeño con dos mil habitantes... ...y con poquitos recursos, podamos hacer a ellos... ...creo que es muy importante porque además también nos sitúa... ...como digamos dentro del mapa a los pequeños pueblos... ...que tenemos poquitos poquitos recursos".